Bueno, después de este pequeño consejo que hemos tenido, yo entiendo que es la hora ya perfecta de tomarse una cervecita, pero voy a ir un poquito rápido y voy a intentar contaros fundamentalmente la motivación un poco por la que se ha originado esta charla. Por supuesto agradecer a la gente de Level y de Metaviril que hayan contado conmigo para contar un poco mi experiencia en este apartado de desarrollo, porque os quiero contar. Y fundamentalmente aparte de contaros la motivación, que viene fundamentalmente originada a lo que me dedico normalmente todos los días y por lo que monté en mi empresa, es sobre todo para intentar dejar encima de la mesa algunas dudas o algunas reflexiones sobre todo de cara a que podamos incluso establecer un pequeño diálogo si ya el hambre lo permite y que discutamos un poco porque creo que puede ser clave hoy en día para que la informática realmente se pierdan ciertos tabúes o se quiten ciertos tabúes porque se hacen ciertas cosas y que tengamos una actitud un poco reflexiva ante el coste de las decisiones que se toman, etcétera, etcétera. No va a ser filosóficamente, pero sí quiero lanzar un par de reflexiones. Bueno, el título de la charla es un poquito rimbombante. Básicamente lo que vamos a hablar es de servicios en Internet. Lo único que pasa es que esos servicios en Internet, pues hoy en día hay 20.000 tipos de servicios para hacer de casi cualquier cosa, salvo poder hacer la declaración de la renta de una forma sencilla y cómoda, pero la idea es que podamos hablar de servicios web que puedan ayudar, es decir, perdón, de servicios en Internet que puedan ayudar a los equipos de desarrollo del software. ¿Vale? Evidentemente no pretende ser una charla que profundice en ninguna de las partes dentro del ciclo de vida del desarrollo del software, pero sí un poco que presentar ciertas cosas que creo que son importantes. Bueno, mi nombre es Manuel Recena, trabajo en una pequeña empresa aquí de Sevilla que se llama Clica y somos una empresa de desarrollo del software, aquí uno de mis compañeros, y que se llama Antonio, y nos dedicamos a desarrollar productos. En nuestra línea de trabajo diseñamos una serie de productos y esperamos o intentamos vivir de ello como, como buenamente, pues no somos una empresa de servicios ni cosas de este tipo, entonces esa experiencia que nos ha dado el desarrollar productos en lo que me ha, una de las motivaciones para dar este tipo, esta charla, ¿vale? Bueno, deciros que si alguien esperaba poder encontrar con esto algún tipo de comparativa de, pues comparativa de servicios en Internet, cuál es mejor que cuál, etcétera, etcétera, pues eso nunca lo va a encontrar en ninguna charla que yo dé, porque creo que en Internet no hay mejores servicios que nada, sino realmente servicios que se adapten a una serie de circunstancias. Entonces, entrar en la típica discusión de qué es mejor, si Erop, o si Google Apps, o etcétera, etcétera, pues yo creo que cada uno resuelve bien ciertos problemas, y lo realmente interesante de quien toma la decisión es ser reflexivo y ser capaces de justificar por qué ha elegido uno y por qué ha elegido otro, ¿vale? Entonces, bueno, si alguien esperaba que allí fuese a encontrar una tabla de cuál es el mejor, en precio, en usuarios, etcétera, etcétera, pues pedir disculpas si el título ha elegido a ello, ¿vale? A ver, básicamente, esto es a lo que creo que deberíamos tender o realmente a lo que realmente, o realmente a lo que se está empezando a tender, ¿qué debería ser el entorno de desarrollo local de cualquiera de los que estamos aquí? Bueno, antes de seguir, me gustaría un poco conocer, porque tampoco soy muy público, ¿cuántos de aquí tenéis un perfil, digamos, técnico que hay que desarrollar que es bastante grande? Es decir, que si ahí hablo de BIM, al BIM todo el mundo sabe lo que es, aunque no lo usen a NOP, y si hablo de un cliente de sistema de control de versiones como BIM, todo el mundo evidentemente sabe lo que es. Esto es un pequeño guiño, ¿no? Evidentemente, el equipo, el entorno, no sé si me coloce todo aquí, pero las transparencias para el entorno. Es un guiño, con esto lo que es, además Eso es un guiño, una idea que me dio mi compañero Antonio ayer. Es un poco el mensaje que se quiere decir con esto, es que tendemos, o se está tendiendo hoy en día, a que el entorno de desarrollo local, a lo que tú tienes con todo tu ordenador, sea solo una parte de todo el ciclo de vida, del desarrollo del software. Es decir, tú ahí en realidad tienes lo justo y necesario para poder trabajar, por muchos motivos. Hoy en día podemos estar trabajando aquí, podemos estar trabajando en la oficina, se está fomentando el trabajo distribuido, el trabajo colaborativo, etc. Esto no es nuevo. Pero bueno, a nadie se le ocurre, o puede que haya gente que se le ocurra, pero creo que se está ahí equivocando, a montarse un sistema de control de versiones en su propio ordenador. Lo normal, por propia definición, es que un sistema de control de versiones ya sea distribuido, ya sea cliente-servidor o cualquier modalidad, pues a un servicio que esté en un determinado servidor, en un determinado servicio en Internet, donde los miembros del equipo de desarrollo lo que hagan sea usarlo. Pues todavía hay gente que coge y se monta un sistema de control de versiones de forma local en el ordenador, o se monta un sistema de integración continua en su propio ordenador. Básicamente lo que tenemos casi todos los desarrolladores, pues es un IDE, al igual que cada uno quiera tener, normalmente instalados una serie de herramientas para poder trabajar, pues si estamos trabajando con algún framework, pues probablemente el runtime del framework, si estamos trabajando con Java, pues probablemente el runtime de Java, si estamos trabajando con Ruby, pues el runtime de Ruby, etc. Al final lo que tenemos es eso y una serie de cositas para que todo esto funcione. ¿Pero qué pasa? ¿Cuántos de vosotros desarrolláis software en el que vuestras líneas de código, probablemente interactúen con las líneas de código de otra persona? Bueno, probablemente la mayoría, pues al menos formáis equipo o con vosotros solo o con alguna otra persona, ¿no? Supongo que el hackathon es un evento claro en el que un conjunto de personas se reúne con un fin común y a lo largo del día tiene además una particularidad en un hackathon, y es que la convergencia del trabajo de las personas fluye de forma más rápida que a lo mejor un trabajo normal. Por ejemplo, mis cambios. A lo mejor yo puedo tener una metodología de trabajo que haga commit al final del día o por cada feature que haga dentro de mi proyecto y mi compañero Antonio la ve pasada a dos o tres días. Todo depende de la metodología de trabajo. Sin embargo, un hackathon, pues no, porque en realidad necesitas el input de tu compañero de forma totalmente automática. ¿Cuántos de aquí de los que estéis participando en el hackathon estáis usando sistemas de control de código? Creo que eso es todo lo que estáis participando en el hackathon. ¿Vale? ¿Cuántos de los que estéis aquí estáis usando un sistema de control de versiones montado en vuestro equipo? Vale, el Git debería ser una excepción por su concepto de distribuido, que en realidad es el propio Git que tienes montado. Pero a nadie se le ha ocurrido probablemente instalarse ni un subversion ni cosas de este tipo, ¿no? Eso es precisamente a lo que me estaba refiriendo antes. ¿Cuántos de los que estéis aquí, para este hackathon, estéis usando algún servicio adicional de un sistema de control de versiones? Como, por ejemplo, una herramienta de compilación, distribuir algún tipo de sistema de integración continua, o algún tipo de project manager para distribuir el código, o simplemente un dropbox para compartirlo. ¿No estáis usando nada más? Vale. Muy típico el no usar este tipo. ¿Cómo estáis planificando el trabajo? Entiendo que hablando porque os tenéis uno enfrente de otro y estáis interactuando de una forma. Eso normalmente no es posible siempre. Porque no siempre se tiene la oportunidad de tener al resto del equipo de forma tan cercana y con una capacidad de interacción tan grande como estén a una persona enfrente. Entonces, bueno, teniendo en cuenta de que cada día la tendencia va siendo a que yo dentro de mi entorno de desarrollo local tenga las herramientas justas y necesarias, existen una serie de necesidades adicionales que hoy en día están cubriendo una serie de empresas con servicios en Internet. Bueno, aquí ya hemos empezado un poco a hablar de lo que considero más básico a la hora de desarrollar software, que es el Archivea de imprescindible control de versiones. Lo que para vosotros es normal de usar un sistema de control de versiones, todavía hay empresas que esto es una novedad. Algo que parece tan obvio en este contexto, en otros contextos no lo es. Y luego, sobre todo aparte del sistema de control de versiones, probablemente no para este contexto del hackathon, pero sí para el desarrollo de software del día a día, es muy importante decir que un sistema de gestión de tareas, de milestone, etc. ¿Cuántos de los que estéis aquí formáis parte de alguna empresa con independencia de su tamaño, etc.? Es decir, que trabajáis en el mundo del software de un propósito profesional. ¿Cuántos de los que estéis aquí tenéis una herramienta de gestión de proyectos para vuestro día a día? ¿Alguno que se anime a decir nombres de alguna? Gira. ¿Gira? Relo. ¿Reyo? Redline. Redline. ¿MontuTrack? Vale, perfecto. Evidentemente, todas esas herramientas os están permitiendo modelar vuestro día a día en el trabajo. ¿Qué hay que hacer? ¿Quién tiene que hacerlo? ¿Saber el flujo de lo que está haciendo? En fin, no vamos a entrar en cuál es el objetivo de un Project Manager, pero es básico. Entonces, para mí, una visión que tengo particular, hacer estas dos preguntas tan básicas en cualquier departamento de desarrollo de software, y que alguna de las dos sea, no, no tenemos, me parece hoy en día muy problemático, porque creo que resultaría prácticamente imposible. A mí me resultaría hoy en día prácticamente imposible desarrollar software, pero se ha hecho durante mucho tiempo sin este tipo de herramientas. O a lo mejor se gestionaba los proyectos incluso con correos, Excel o cosas de cálculo y cosas de ese tipo. Entonces, no sé si estáis de acuerdo, si estáis de acuerdo conmigo o no, que esto es lo mío que necesitamos. Un sistema de control de versiones y algo que me permita modelar qué hacer, cuándo hay que hacerlo y los hitos que vamos a tener dentro del proyecto. Bien, creo que no hay ningún valiente que diga que no lo está usando, porque después de lo que he dicho, creo que todo el mundo se le echaría un poco encima. Pero bueno, sí que me gustaría, ya que habéis contado un poco los sistemas de control de versiones, probablemente estaréis usando Git, etcétera, etcétera, y Project Manager que habéis comentado, desde soluciones comerciales a soluciones open source, de los que estáis usando cualquiera de ellos, cuáles los tenéis montado en un servidor que habéis montado vosotros. Es decir, me cojo, bueno aquí están, hay dos empresas de tema de cloud hosting y supongo que podemos hablarlo tal vez de un vídeo. Pero ¿cuántos habéis optado por un servicio que dan este tipo de empresas para tener vuestro servidor y sobre ese servidor montaros sistemas de integración continua, perdón, sistemas de control de código y un Project Manager? ¿Uno? ¿Todos? ¿Tres? El sistema de control de versiones entiendo que usáis otra cosa, pero para uno, dos, tres. El resto entiendo que estáis usando algo, no os aso. Perfecto. Pues precisamente esta charla va a decir, de por qué estas tres personas han elegido montarse su software en pro de usar algo como servicio. Esa es un poco la motivación principal que tiene esta charla, en analizar qué puede hacer alguien, me lo monto, ¿vale? Versus uso un servicio. El me lo monto, hoy en día es factible, tanto por supuesto en el mundo open source, porque es factible podértelo montar, pero ya existen modelos de negocios, como por ejemplo los que tiene Atlassian, donde tienen la versión modo software aservio, la versión modo, bueno, prevision, demás, que es como las llaman, de tal manera que tú te lo puedes descargar y instalártelo en tu propia infraestructura. Este es un poco el mensaje que quería intentar transmitir con esta charla. Ver qué te ha hecho tomar esa decisión, o a ti qué te ha hecho tomar esa decisión, y a los que estamos usando un modo usar, ¿cuál? Porque muy probablemente los argumentos que tú has usado, muy probablemente van en contra de los que lo has usado. Y es esa reflexión la que hay que ver por qué. No quiere decir que tú estés en lo cierto o él esté en lo cierto, lo que hay que ver es que argumentos de cada parte son realmente buenos, ¿vale? Entonces voy a seguir avanzando, que tengo aquí unas cuantas transparencias de servicios que hay en internet, y qué hacen, y cuál es el objetivo, un poco. Y luego un poco discutir sobre precisamente eso. ¿Vale? Bueno, yo creo que todo el mundo conoce este logo, todo el mundo asocia a este logo, y es un servicio que está ahí me queda súper difundido en internet, que es GitHub. ¿Hay alguien que no conozca GitHub? No, todo el mundo conoce GitHub. Hoy en día no conocer GitHub puede ser un motivo suficiente como para decir, pues, vete de aquí. ¿Por qué? Porque eso. Vete de aquí, con el sentido de que es algo que, macho, es que si no conoces esto, no estás metido en el mundo del desarrollo. Para mí, GitHub, tiene un verdadero valor, ¿vale? Voy a dar mi opinión personal acerca de esta rabita y voy a ir dando alguna opinión personal de alguna de las que voy a ir comentando. Para mí, GitHub, el verdadero valor que tiene es haber hecho algo que otros han intentado y no han conseguido, que es hacer social el desarrollo del software. Y yo no estoy haciendo nada, no estoy diciendo nada luego. Bueno, ¿alguien de los que están aquí conoce SoulForge? Lo conocéis todos. Para mí, GitHub, y esto se estará grabando y no sé si me quedan algunas hostias de mañana, para mí, GitHub, es hoy en día el SoulForge de su momento. ¿Vale? Con independencia de que haya modelos de negocio distintos en uno y en otro. Pero lo que intentaron era ofrecer un servicio a desarrolladores para que no tuvieran que dedicar tiempo a cosas que son imprescindibles, ¿vale? Como un sistema de control de versiones. En el caso de SoulForge, cada día fueron dando más cosas. SoulForge tenía una granja de compilación que se podía usar para hacer compilación. Hoy en día, acceder a servicios de compilación es relativamente sencillo, hace unos años no lo era. Y ofrecían un gran servicio. Te ofrecían tu espacio web para que tú subieras un web, y un espacio de GitHub page, etcétera, etcétera. Pero era el objetivo. La única diferencia es que esta gente lograron hacer algo que no logró hacer SoulForge, y no voy a analizar el porqué. Quizás sea el momento, no lo sé. Pero han intentado socializar realmente el desarrollo del SoulForge. Ofrecen un gran servicio a la comunidad por el simple hecho que están ofreciendo un servicio de una calidad excelente para proyectos open source. ¿Cuántos de aquí estáis usando GitHub para no proyectos open source? Es decir, que os está costando el dinero. Hay bastante gente que lo está usando. Y han conseguido hacer lo que el marketing, creo que es el santo ideal, lo que es que un montón de gente hablen de tu proyecto, y normalmente hablan bien. Y para eso se tienen que dar muchos factores. Que lo hagas bien, y que realmente a la gente le guste lo que estás haciendo, y cómo lo estás haciendo, la transparencia, etcétera. Porque, muy probablemente, quien usa GitHub y se enganche a GitHub pasar al modo de pago cualquier dinero que le pidas, no le va a costar soltar. Podéis hacer un pequeño ejercicio, y si entráis en la página web de GitHub, a diferencia de cualquier otro proyecto o servicio en internet, no vais a encontrar el price a la primera. Y eso, hoy en día, cualquier persona de marketing te diría, no, no, lo primero que tienes que mostrar es cuánto cuesta y qué ofreces. Ellos han permitido el lujo del primer pantallazo, a menos que tengas un monitor realmente grande, el primer pantallazo de cualquiera de estos portátiles, el precio no lo vais a ver, ni el enlace al precio. Eso ya es un... Algunos dicen que es un sistema de arrogancia grande, pero realmente es que son muy buenos. Entonces, usar un servicio como GitHub es perfecto para el desarrollo de software. Ya hemos visto antes que todos estéis usando un sistema de control de código, o que existan servicios de este tipo, es totalmente normal. Alguien ha dicho, si esto es una necesidad, que todo el mundo usa un sistema de control de código, pues aquí hay dinero, vamos a ofrecerlo. Veremos que no va siendo tan obvio según avancemos en el tipo de herramientas. No sé si conocéis Assembla. Vale, pues Assembla. Mientras que GitHub está muy centrado en lo que es el código, ¿vale? 20.000 millones de cosas alrededor del código, ¿no? Revisión de código, la posibilidad de hacer todo, de llegar a inventarse el concepto de pull request, que para mí no deja de ser la gestión de parches del mundo pensor de toda la vida. Pero bueno, lo cool, ¿no? Veremos Assembla. Pues que ha entrado ya un pasito más. Ellos ofrecen sistemas de repositorio de código. Yo no voy a comparar unos con otros porque no es el objetivo, pero ofrecen sistemas de control de código porque lo considero que son básicos y ofrecen toda la parte de la gestión de tu portfolio, de tu workspace. Es decir, gestión del proyecto, poder ver todo lo que se está haciendo, monitorización de lo que se está haciendo, como una especie de dashboard de lo que se está haciendo en tus proyectos. E incluso la posibilidad de que tu cliente acceda a esto. No sé si lo conocéis, pero es otro servicio realmente interesante que te da lo que hemos denominado en esta charla como básico sistema de control de código, más la parte de gestión del proyecto. ¿Vale? Hay gente que dice que gestiona su proyecto con GitHub, y yo no puedo llegar a entender, pero a mí GitHub se me queda corto para hacer ciertas cosas. ¿Vale? Como gestión de proyectos, como Insuitracker está muy bien, etcétera, etcétera, pero hay ciertas cosas que no están. Sin embargo, Asamblea da un paso más en ese sentido. ¿Vale? Después tenemos Atlassian Bitbucket, ¿no? Que es un producto de la famosa, conocida empresa Atlassian, y esta va a ser la única frase positiva que me voy a escuchar. De Atlassian, ¿no? No es broma. Simplemente decir que, pues bueno, Atlassian ha intentado con Bitbucket estar ahí, en ese nicho importante, como es todo el tema de servicios de repositorio de código, todo lo que es social alrededor del código, han copiado literalmente la copiar, bueno, no sé. Está claro que GitHub puso el pie muchísimo antes que ayer, ¿no? Y bueno, pues con independencia de su modelo de negocio, orientado a más repositorios privados, precios, etcétera, pero bueno, ahí están. Después tenemos la gente de Pivotal. Otros, exactamente igual. Como estáis viendo, hay un montón de servicios para lo que hasta ahora hemos denominado cosas masivas, ¿no? ¿Alguien ha usado, por ejemplo, Pivotal? Vale. Después tenemos Joutra. Creo que la gente de 47 de Gris, pues está usando Joutra. Este, a diferencia, este servicio, a diferencia de los otros que hemos visto, igual que GitHub está más centrado en la parte del código, hay otros que incluyen las dos cosas, código y gestión de proyectos. Este, por ejemplo, está orientada a la gestión del proyecto, a la gestión del trabajo del día a día. Y no te da los servicios de repositorio. Son ideas totalmente distintas. O se han querido centrar en una cosa, otros han centrado en dos cosas que ven totalmente complementarias, porque no las ven una sin la otra. Y conforme vayamos viendo tipos de servicios de este tipo, pues vamos a ir viendo que al final, la tendencia al final es que haya algo que te lo da todo. Como la varita magia, ¿no? Y vamos a ver si eso realmente es posible. Bueno. Luego aquí hay otro tipo de servicios que ya no os considero pasivos. Porque igual que todos habéis dicho que en vuestro trabajo que estéis usando sistemas de control de código y gestión de proyectos, ya a lo mejor, bueno, no sé, a lo mejor me llevo un chasco, ¿no? Y me decís que todos hacéis automatización de tareas y todos tenéis vuestro build totalmente automatizado y vuestro despliegue automatizado. ¿Cuántos de los que estáis aquí tenéis un nivel aceptable que consideréis aceptable de automatización en cuanto a los procesos de build, por ejemplo? Aquí hay una frase que pongo y la llevamos usando en nuestra empresa algún tiempo, y es que para mí, y para otras personas con las que hablo de este tema, para mí, la automatización y la programación de tareas, el verla, cuando voy a una empresa y veo que eso existe, para mí es un indicador claro de madurez en un equipo de desarrollo. Yo cuando veo y hablo con alguien y me está hablando de que su proceso de construcción está automatizado, yo ya le hablo de otro rollo, porque este tío ya ha pasado por definir perfectamente una herramienta de construcción para modelar su ciclo de vida de sus proyectos, tiene automatizada la construcción, tiene una herramienta donde define sus tareas para que estas se estén ejecutando y muy probablemente esté llevando a cabo una tarea que se... Bueno, una práctica que se conoce en Ingeniería del Software como es la integración continua, es decir, es la capacidad de que todos los cambios... Sí, en realidad para mí es una capacidad, es la capacidad que tiene realmente tu equipo de que todos los cambios confluyan en un único punto y se vean los resultados de fin de semana, ¿no? Es como un poco el principio de causa-efecto. Normalmente cuando alguien hace un commit y se rompe el build, si no tenéis un proceso automatizado, no vais a ver que se ha roto. ¿Cuándo lo vais a ver? Cuando tú te hagas un update de lo que él ha hecho. Y dices, hostia, tío, vamos, ¿qué has hecho? ¿Vale? Lo que se pretende con este tipo de cosas es precisamente automatizar todo esto para que eso no te pase a ti, para que a ti te llegue un correo diciendo no te actualices porque él ha metido una gamba o lo que sea. Entonces, considero que tener todo esto modelado pues es un síntoma total de automatización. Si os fijáis, las manos han disminuido con respecto a ¿cuánto usáis un sistema de control de versiones? ¿Cuánto usáis un project manager? ¿Cuánto usáis un sistema de integración continua o de automatización de construcción? Ha bajado, ¿vale? Por ejemplo, mientras que la pareja sistema de control de versiones y project manager hoy lo veo como un requisito básico básico para poder trabajar y lo veo como una pareja, ya esto es un complemento, ya es como un nivel más que se da. Ahora la pregunta es, ¿el sistema de control de versiones, perdón, el sistema de automatización o de construcción va a depender de los otros? Es decir, ¿yo voy a querer poder hacer cosas del tipo esta release no se genera si el build ha fallado? Bueno, si el build ha fallado a lo mejor en el project manager tiene que aparecer la información. Entonces ya vemos tres herramientas completamente distintas y ahora tenemos que ver si en internet tenemos algún servicio que nos ofrezcan las tres cosas. ¿Vale? Vamos en busca de ese santo grie al que me lo va a dar todo. Bueno, pues tenemos de la misma empresa que antes, pues tenemos Bamboo que es un sistema de integración continua con sus características, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Después tenemos Travis, para mí el mejor sistema de integración continua que ha surgido en estos últimos años en cuanto a su solución, además es un proyecto open source y Travis.com que es la empresa que ofrece el servicio. ¿Vale? Voy a pasar rápido porque aquí hay que ver después de saber continuous integration que es otra solución más que hay en internet. ¿Alguno conocía? ¿Pamboo lo conocíais? Bueno, algunos sí, los que... Ah, vale, pero si usáis, te he visto que he levantado la mano. ¿Y para integración continua o automatización? Yenki. Estáis usando Yenki. Vale, perfecto. Luego tenemos Travis, ¿vale? Luego tenemos este... Bueno, he puesto algunos. Y luego tenemos CloudBid que es otro gran servicio. ¿Vale? ¿Qué es lo que a vosotros a la hora de usar un sistema de control de versiones, los que habéis elegido que uséis un sistema, un servicio de internet, ¿en qué os habéis fijado a la hora de elegir? Pues muy probablemente, pues, número de usuarios que admite el plan que estoy pagando, pues el precio, evidentemente, el servicio, si está de moda, etcétera, etcétera. Pues habéis mirado una serie de factores. Os voy a dar unas pequeñas pinceladas que ya vimos en un post, en nuestro post de nuestra empresa hace algún tiempo. En cuanto a los sistemas de integración continua, se añaden unas ciertas factores adicionales a la hora de elegir uno u otro. Ya no solo va a estar el precio, sino va a estar cuestiones como, por ejemplo, el modelo de negocio que hay alrededor de este tipo de herramientas. ¿Sabéis lo que es realmente un sistema de automatización o un sistema para hacer integración continua? Básicamente es, conocéis herramientas de construcción tipo Maven, AMP, Composer, todas estas cosas en PHP, FIMS en PHP, este tipo de cosas. ¿Vale? Pues estos sistemas lo que hacen es, tienen como input normalmente algo que les describe cómo está modelado el proyecto y lo que hacen es ejecutarlo. ¿Cuándo? cuándo surjan causas. Habría que definir qué es una causa. Un commit o un cambio en base de datos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero aquí hay un adiciente además que hay que tener muy en cuenta a la hora de elegir un sistema de integración continua, que es el stat tecnológico con el que desarrolláis. No es lo mismo hacer un proceso de build de una aplicación Java que necesitaré la runtime de Java, etcétera, etcétera, que un proyecto en PHP que probablemente necesitaré la runtime de PHP o un proyecto en Android o un proyecto en iOS donde necesitaré la runtime correspondiente. Entonces, a la hora de elegir un sistema de estas características, lo primero que tendréis que hacer es ver si el proveedor o la empresa que os ofrece el servicio os ofrece soporte a vuestro stat tecnológico. ¿Vale? No es lo mismo construir un proyecto en Java que construir un proyecto en Ike. ¿Hay alguien de los que ha dicho que si usa un sistema de integración continua que se lo haya montado él? ¿Vosotros habéis preferido? El Jenkins está montado en local y todas las reglas sublocales porque no haya nada que no proveyera. Es algo muy concreto, muy adoro. ¿Un server remoto? ¿Que no hay nada de los proveedores? El sistema de construcción nuestro es un poco cirio porque por la naturaleza del proyecto. Entonces, el Jenkins lo tenemos montado digamos, una parte local y otra parte en remoto. Una parte de la compilación es hacer un plataforma Android y otra parte es hacer iOS para ello se necesita un servidor remoto. Bueno, él tiene ahora mismo, él ha descrito el caso perfecto a lo que nosotros nos dedicamos que es, él tiene una serie de requisitos y es que necesita un sistema de integración continua que dé soporte al stat tecnológico Android y al stat tecnológico iOS y encima con una serie de peculiaridades. Ese tipo de requisitos son los que le va a hacer poder tener que descartar o probablemente le va a descartar a algunos de estos servicios porque algunos dan soporte a unas cosas otros dan soporte a otras etcétera, etcétera. Esto ya no es tan trivial como qué herramienta de gestión de proyectos me gusta más. Trivial quiere decir porque si tú al final lo que tienes es una metodología hay ahí pues tú vas y buscas una herramienta que esté adecuada a lo que necesitas. Pero aquí se empiezan a complicar un poco las cosas. Pero bueno, si te sirve de algo hay servicios que te dan soporte ya para todo eso. Él acaba de usar un argumento que es perfectamente válido para un posible debate que podríamos abrir después de él ha elegido montarse una solución software para resolver esto porque no encontraba. Y ha decidido asumir una serie de costes que ahora nos contará muy gustosamente cuánto le está costando la operación. ¿Vale? Después hay otro concepto que es un servicio igual que hemos visto los sistemas de gestión de código los sistemas de los servicios de gestión de proyectos o sistemas de integración continua que son las plataformas como los servicios. ¿Cuántos de vosotros por poner un ejemplo ¿cuántos de vosotros habéis participado en algún proyecto de desarrollo de software para cliente? Es decir, un cliente os pide un desarrollo y se lo presupuestáis y se lo dais. ¿Vale? ¿Cuántos de los que habéis levantado la mano ese desarrollo ha implicado infraestructura? Es decir, un servidor para hablar dos, tres personas ¿Cuántos habéis cogido ese servidor lo habéis contratado y lo habéis configurado vosotros para desplegar sobre él el software que le habéis desarrollado al cliente? ¿Vale? Esto, las plataformas como servicio lo que están permitiendo es que ese no lo tengáis que hacer. Lo que te está dando ya es pues igual que tenemos el IaaS que es la parte de infraestructura como servicio que es pues los VPS máquinas dedicadas cloud, etcétera, etcétera hacia arriba pues tenemos un nivel de abstracción superior que lo que te está dando es plataforma como servicio. ¿Qué quiere decir esto? No sé qué ejemplo poner porque no sé cuál es vuestro know-how en cuanto a tecnología pero si por ejemplo estuviéramos hablando de una aplicación web desarrollada con tecnología PHP pues probablemente necesitaría algo que interpretase PHP como un servidor web con su correspondiente módulo si necesito base de datos pues un servidor de base de datos etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos son requisitos no funcionales que tiene que atender el equipo a la hora de desplegar la aplicación. Pues todo eso imaginaros que no tuvierais que hacerlo que vosotros cogéis vuestro código lo desplegáis de una determinada manera en un determinado servicio y de toda esa infraestructura se preocupa otro. ¿Vale? Pues precisamente este nuevo tipo de servicio del que estamos hablando ahora después de haber hablado del otrozo es un nuevo tipo de servicio que es muy importante. ¿Por qué él o las personas que han levantado la mano ¿por qué en su momento se decidieron a gastar tiempo y dinero obviamente a montar esa infraestructura? ¿Por qué dedicar tiempo a montar una Apache con su PHP o un Engine con sus PHP? Hoy en día está demostrado que salvo circunstancias muy muy determinadas como la que él nos puede contar luego del por qué se montó un Jenkins en el local más otro tal más tal salvo ese tipo de circunstancias estáis tirando vuestro tiempo y estáis tirando el dinero. ¿Vale? Y si a alguien se le está pasando por la cabeza la idea de no es que nosotros somos una empresa joven estamos empezando y claro yo para mí gastarme 50 euros al mes en un servicio de estas características yo solo tengo que ahorrar. ¿Vale? Si estáis haciendo eso es que no sabéis sumar y restar porque vuestro tiempo vale mucho más que eso y ahora hay que ver por qué vale más que eso y esa es precisamente una de las conclusiones al final de la charla el ver realmente si somos capaces de saber cuánto cuestan las cosas. El OPPO es una plataforma como servicio que soporta varios estados tecnológicos etcétera básicamente lo que me permite es a mí desarrollar mi aplicación y desplegarla ahí. ¿Cuántos habéis desarrollado un proyecto y a la hora de hacer el deployment en producción o bien sea un servidor que gestione vosotros o un servidor que gestione a vuestro cliente habéis tenido un problema? Eso no va a pasar absolutamente a todos ¿Por qué? Porque muy probablemente en el entorno donde tú estás desplegando tu software que has construido allí hay unas características de infraestructuras diferentes a las tuyas ¿Por qué? Porque tú donde has desarrollado eso en tu ordenador donde has hecho integración continua es un servicio de integración continua pero tú no has sido capaz de tener un escenario exactamente igual al que luego va a ir en producción desde la más mínima tontería de una versión de PHP hasta un encoding del sistema operativo ¿Vale? ¿Qué es lo que pretende y por qué creo que dan valor a este tipo de servicios? Porque desde el minuto cero que empieza el proyecto vais a poder desplegar en esta infraestructura gracias a un servicio anterior de integración continua vais a poder desplegar en una infraestructura el hello work que escribimos todos cuando empezamos a maquetar el proyectito desde el principio desde el minuto cero lo estáis viendo en un entorno donde después va a estar en producción es decir no hay sorpresas es un entorno totalmente controlado y vosotros no estáis asumiendo una serie de gastos que después vais a tener que repercutir en vuestro día a día ahí tengo preparado un par de ejemplos que luego si queréis vamos a ver de ideas que seguro que os sentí identificado es identificado al máximo con eso que voy a contar bueno tenemos el OCU tenemos OpenSafe que es de la empresa RedHack que es otro PAS exactamente igual muy orientado a aplicaciones Java aunque da soporte para PHP y es exactamente igual te puede gustar más o menos cada uno su interfaz el coste etcétera etcétera que lo que ofrecen es plataforma como servicio después tenemos CloudBid antes habéis visto CloudBid pero con un pequeño matiz era DevCloud y este RunCloud esta empresa ha visto que realmente la necesidad del cliente va desde el estadio más bajo del desarrollo del software de todo el tema de dar soporte a todo el tema de sistemas de código fuente etcétera hasta lo que es el despliegue y te lo dan todo es decir te está dando desde que haces commit hasta que ese commit va realmente a un entorno en producción una de las grandes ventajas que para mí tienen es poder usar una plataforma como servicio hay muchísimas pero sin querer extenderme pero creo que es muy interesante es no solo el hecho de que voy a ver mi proyecto que desarrollo de software exactamente en el entorno donde después puedo ir a producción sino que ¿qué pasaría si vuestro cliente tenéis un proyecto en el que el cliente el requisito de no sabemos cuántos usuarios vamos a tener no sabemos la aceptación que va a tener etcétera imaginaos que os encargan un proyecto vosotros lo presupuestáis lo ejecutáis pero bueno luego tenéis que darle un soporte una garantía como cualquier desarrollo de software durante un tiempo pero el cliente de repente a los 3 meses de haber entrado en producción os dice oye mira que el sistema empieza a ir lento vale el sistema empieza a ir lento pero bueno es una lentitud vale vamos a suponer que asociada a que cada vez había más tráfico vale más usuarios más carga etcétera más actividad si vosotros optáis por una infraestructura que amontéis vosotros en plan pues me reservo un servidor en internet ya sea dedicado físico compartido lo que sea las posibilidades de escalar verticalmente pues son muy vitales a menos que tengas un servicio de cloud hosting donde tu proveedor te va a poder decir pues mira pasa de 2 a 4 cores pasa de 8 a 16 gigas de RAM etcétera que no vais a tener con otras opciones esta gente este tipo de servicios te ofrecen eso vale no tanto asociados a números de CPUs etcétera etcétera sino lo que te dicen es se inventan ellos su unidad de medida y te dicen contrata 1 contrata 2 contrata 3 de tal manera que tú con una barrita vas desplazando eso y sobre todo entiende que tienes más capacidad de computación más capacidad de tráfico etcétera etcétera vale entonces esa capacidad de poder dimensionar tus recursos de forma dinámica creo que es algo que no lo cuantificamos económicamente pero que es muy importante porque esa posibilidad existe si realmente optáis por un servidor un VPS o algo así que contratéis para una página web o un desarrollo web y esa aplicación crece pues muy probablemente para poder escalar vais a tener que coger el software e instalarlo en otro tipo de servicio en otra máquina más grande vale porque son soluciones que no están pensadas para escalar de forma dinámica este tipo de servicios sí vale bueno y esto ya para terminar y abrir un poco el debate yo llego a la conclusión de que hay dos tipos de empresas las empresas que saben calcular lo que valen las cosas vale y las personas realmente que no saben que no saben calcular vale ¿por qué? porque me gustaría a mí saber en qué circunstancias qué circunstancias hacen que una persona o una empresa se monte en sus servidores o ya sean en la oficina o ya sean en una empresa de hosting que contate sus herramientas por ejemplo creo que Juan que está por ahí distraído creo que ha dicho Juan tú creo que ha sido uno de los que has comentado que usabas una herramienta open source para la gestión de proyectos ¿no? RedMine ¿y dónde está tu RedMine? un servidor de un patrocinador vale pero es algo que has montado tú ¿no? sí vale pues este es la gente este es el tipo de gente que dedica ¿cuánto tiempo de la cosa por RedMine? espero ese es el tema ese es precisamente el tema es decir si yo hubiera preferido más que un proyector realmente una pizarra para haber hecho cuatro cálculos ¿vale? tú dices ¿cuántos habéis escuchado la frase de tipo eso me lo monto yo en una pata? en informática yo hace ya muchos años ya empiezo a tener ya mis canes en mi historia que en informática nada son dos segundos ni siquiera encender el ordenador montar un software muy bien preparado que esté tampoco son dos segundos entonces si suponemos si suponemos que en una tarde lo han montado en una tarde pues tú dices venga en una tarde viene hecha cuatro o cinco horitas tú has montado el software pero muy probablemente la configuración y el setup que le has hecho ese software pues ese software estará preparado pues para mandar por caso muy probablemente eso no está pensado para que aquello pues tenga un volumen de usuario grande entiendo en vuestro caso cuando estáis usando unos pocos pues no es grave pero ¿y la seguridad? él lo ha cogido a montar un servidor un servidor que está totalmente expuesto a intermedia o expuesto a su red main yo no sé cuánto qué valor le veis vosotros a vuestro código yo al mío no es prácticamente ninguno porque mi código tampoco es que sea nada el código simplemente tiene valor lo que construyes con el código para mí lo que sí tiene valor es que alguien me joda el servidor ¿vale? si para mí sí tiene valor que yo un día o una mañana me levanto a trabajar y resulta que vea pues que me han fastidiado el servidor y me han hackeado el servidor ¿vale? el tiempo que le voy a tener que dedicar a ello no es tanto el tema de desplegar un red main sino el hecho de que todas las herramientas que utilizo para gestionar mis proyectos como puede ser para que me actualice tareas funcionen entre ellos el problema está en que siempre con el tema de el coste nos cuesta mucho pagar ese servicio porque uno cree que se lo puede montar pero creo que es una actitud arrogante incluso en algunos casos porque estamos pensando que yo voy a poder montar algo que está a la altura de una empresa que está profesionalizada y especializada en ello es decir si yo mañana te digo que puedes tener un red main por 8 euros al mes ¿seguirías teniendo lo que tienes? y es cierto existen servicios no he puesto ejemplos pero está Planeo que ofrece red main y repositorio de código a 8 euros no entiendo como alguien es todavía hoy por hoy capaz de montarse una solución en su casa en su casa y dice en sus servidores es absurdo es realmente absurdo bueno pues ese mensaje trasladarlo a toda la herramienta no solo a sistema de control de código sino a gestión de proyectos sino a sistema de integración continua etcétera etcétera y tú dices ya es que empiezo a sumar de aquí empiezo a sumar de aquí empiezo a sumar de aquí por eso la tendencia de todos estos servicios sin querer entrar en profundizar en cada uno de ellos cuál está siendo su estrategia es que todos ellos empezaron intentando resolver uno de los problemas dentro del ciclo y del desarrollo y cada día están cubriendo más ¿para qué? para disminuir también costes y poder darte una solución final e íntegra de tal manera que cuando tú subas tu código aquí si tu código está configurado de una determinada manera y con una herramienta de modelo de proyecto yo haga desplegar aquello se despliega automáticamente y él te diga esto cuánto usuario va a tener y tú digas tanto y aquello diga pues yo te recomiendo que empieces con dos cores y cuatro gigas claro eso empieza a pasar por caja y habrá que ver en cualquier caso en cualquier caso tenemos un servicio de calidad tenemos un soporte y tenemos la tranquilidad de que hay alguien delante de nosotros ofreciendo un servicio de primer nivel si vosotros hacéis el proyecto este de que hablábamos antes de vuestro cliente y resulta que al cliente se le cae su página en una fábrica lo que sea ¿a quién va a llamar? te llama a ti porque tú eres la cara visible de ello yo cuando hago una oferta para un cliente le planteo siempre varios escenarios pero en ninguno de esos escenarios está en ninguno de los precios que se le da en ninguno está que yo voy a mantener la infraestructura yo lo meto y lo gasto porque eso es lo que a mí me permite ser productivo yo no soy productivo arriesgándome a que un cliente me encargue un proyecto en Java en PHP en Ruby y resulta que el proyecto se tira dos años el cliente no ha hecho no ha seguido invirtiendo porque el producto le vale o el proyecto le vale pero resulta que sale una versión de PHP que está totalmente comprometida y resulta que un día entra en la web y se le han hackeado aunque ya no se esté pagando a quien crees que vaya mal pues hombre yo no digo que un servicio de este tipo no lo vayan a hackear un servicio de este tipo no lo vayan a comprometer pero sí que hay que tener en cuenta que quien está detrás de esto ese es su trabajo yo prefiero decirle a mi cliente mira si quieres que te lo detalle yo te lo detalle estos son mis servicios y si tú quieres un servicio profesional para temas te puedes gastar este dinero este dinero y este dinero yo estaré detrás pero esta gente son las que se van a encargar de que estos servidores estén funcionando de que estén securizados que estén actualizados etcétera etcétera ¿vale? por lo cual si al final se empieza a sumar yo creo que cualquiera que realmente haga el cálculo de verdad cualquier cosa que sea montarse la dock a medida está perdiendo completamente el dinero está perdiendo dinero ¿vale? gracias sí gracias y aquí hay o sea ahora pues pisa y aquí hay un proyecto del que quería hablar porque para mí resume precisamente un poco la inercia hacia la que se está yendo ¿no? no tiene nada que ver con lo anterior es solo el mensaje es decir ¿cuántos de vosotros desarrolláis aplicaciones para IOS y Android o Mobile o Windows algunos ¿no? ¿cuántos tenéis que desarrollar la parte del móvil y muy probablemente toda la parte del backend de datos no no lo hagáis no lo hagáis ¿por qué? muy probablemente Jorge ya me está mirando por los láseres es cierto que hay escenarios en los que este tipo de soluciones no valen la pregunta es ¿tú cuando has desarrollado tu último proyecto? no sé ¿hace cuánto fue el último proyecto? ¿meses? meses vale Bapin ya existía ¿conocías Bapin? no pero hace dos semanas así me convirtieron tarde perfecto esa es la actitud realmente del tener en tu caja herramientas opciones seguro que cuando conozcas Bapin y lo veas lo analices un poco en detalle al siguiente proyecto que te surja vas a hacer tus números y vas a decir ¿me compensa que hacerme un backend para manejar 10 entidades con mi push montarme una infraestructura para hacer push etcétera etcétera probablemente no porque por el coste que tiene esto para empezar puedes usarlo a un coste ridículo y durante el desarrollo completamente grande y luego encima se están preocupando de todo lo que hemos venido contando hasta ahora de la infraestructura del backup de los entornos de producción esto ya es un paso más todavía más allá te están dando la infraestructura como servicio y encima te están dando un servicio dentro de un servicio porque ya es como un nivel de abstracción por encima entonces hay que usarlo como última transparencia para que veáis un poco la tendencia que está habiendo que lo que se pretende hoy en día es si ese no es mi negocio porque a ti te están pagando por desarrollar software no te están pagando por mantener una infraestructura en un caso concreto te pueden estar pagando porque el producto funcione entonces si a ti te están pagando porque el producto funcione veas el caso este de la web de una empresa que te contrata a ti lo que te interesa es medir al máximo tu rentabilidad y ver donde eres bueno y en lo que no sea bueno de legal vale entonces bueno esto es básicamente lo que os quería contar y abierto a cualquier tipo de pregunta no sé si el mensaje ha quedado claro o no ha quedado pero bueno espero que que veáis que es muy importante cuando se está trabajando con software de forma profesional que no es no es que lo estoy haciendo por hobby aprendiendo para aprender montate tu apache montate tu engine compila tu kernel de lino haz lo que te digan pero en un entorno profesional hay que tener en cuenta una cosa que las empresas están para ganar dinero vale y las empresas que quieren ganar dinero lo primero que tienen que tener en cuenta son sus costes y donde pueden reducir sus costes y donde pueden ser productivos entonces pensar si realmente le estáis dedicando tiempo como montar un redmine como montarme un jenki como montarme etcétera etcétera cuando hay empresas que están especializadas en ello y nos van a dar un servicio probablemente de mayor calidad y a un coste que aunque a priori pueda parecer o que va a gastar 100 euros en infraestructura muy probablemente tu tiempo valga mucho más que ello y tu servicio a tu cliente final sea mucho mejor vale bueno pues el ah yo bueno me ha mandado una pregunta el más que nada de compartirlo con la gente nosotros hace es porque hemos hecho muchos cambios de estado tecnológico en la vida de nuestra empresa y hemos pasado por muchos cambios este último año ha sido una gran mutuación de ese tipo de estado tecnológico para mejor en muchos aspectos bueno Heroku que nosotros contamos con Heroku básicamente es definir cuál es el foco a lo que tú te dedicas si tú te dedicas a desarrollar software y estás invirtiendo dinero costes recursos en sistemas estás perdiendo dinero porque tu foco es desarrollar software entonces Heroku lo que te permite es decir ¿quieres más servidores? ¿quieres más esto? más 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 un botón automáticamente lo tienes eso es un win personalmente a nivel empresarial hace ya sé cuántos meses unos 4 o 5 meses empezamos con Clinket y ha sido una evolución brutal en la empresa sobre todo por el tema de la integración contigo nosotros habíamos planteado otro servicio Raúl que es nuestro CTO y el que pega látigos siempre está tanteando otro servicio pero lo que aporta también Clinket es un poco el servicio de cercanía respecto a licencia con el está tecnológico son básicamente él y Antonio que están yo no quería haber hablado de Clinket bueno te lo hablo yo te lo hablo yo ah vale está hablando de Clinket realmente es nuestro producto y lo que pretende nuestro producto es que sea eso que os he hablado antes de todos estos servicios de forma cada uno es un producto que lo integra todo para mí ha sido un esfuerzo bastante fuerte hablar de mi competencia pero yo no quería hablar del producto no hombre pero como como soy un cliente satisfecho te hablo yo entonces simplemente decirlo yo creo que la clave está precisamente en lo que tú has dicho si mi negocio no es esto no lo hagas porque probablemente sea el negocio de otro que lo haga mejor que tú eso lo hemos visto en otros planos en otras profesiones y lo hemos visto súper normal y parece que en la informática no se ha visto normal durante estos años mi padre es arquitecto y yo no he visto a mi padre intentando contratar a un albañil para que haga temas de fontanería ¿por qué? porque realmente un albañil probablemente un tío manito un tío pañado todos los conocemos y se puede hacer cosas pero al final un fontanero es el que realmente te va a solucionar el problema un albañil que te lo va a resolver un tío que se especializa en temas de verbalización al final esa especialización es lo que se reduce aquí os he comentado un montón de servicios que hay en internet cada uno está especializado realmente en una cosa pretende ser los mejores en su campo me parece absurdo que si el ciclo de vida del desarrollo del software desde ya olvidándonos de temas de marketing etcétera etcétera pero si la parte técnica del desarrollo del software ya no es suficientemente compleja imaginaros imaginaros que también tengamos que incluir a la parte de sistemas y la parte de ejecución de todo esto evidentemente los costes se te van por completo no querer reinventar constantemente todo yo es que me lo hago todo yo la frase de esa frase de yo esto me lo hago con dos patas yo creo que es el mal de la informática el mal del informático para mí ha sido eso yo creo que una persona que dice yo esto lo hago con dos patas creo que está faltando el respeto al que se dedique a hacer eso porque cuando rascas un poco en cualquier cosa de la informática nada es un dos patas nada es una tarde si tengo esto montado pero ojo eso lo tienes montado de jugueti para tu casa eso en cuanto tengas que darle un poco de cargo tengas que simbolizarlo y eso no está preparado para un servicio para usar un servicio profesional y creo que una cosa realmente buena de todas estas herramientas de todos estos servicios que he comentado es que podéis empezar a usarlo sin gastar dinero ¿vale? es decir podéis probarlo podéis evaluarlo y cuando realmente se adecúen a vuestras necesidades cambiar nosotros esta semana hemos probado OpenSIM yo no había podido hablar de OpenSIM pero esta semana ha sido la primera vez que lo hemos probado y creo que es un ejercicio bastante interesante pues en proyectos como el que tú estabas contando pues que pruebes BAPI es interesante que pruebes alternativas a BAPI porque a lo mejor algunas se le pueden mejor a ti y el tener este tipo de alternativas a la hora de tomar soluciones creo que aparte de que te hace a la gente mejor profesional porque tiene una apertura de miras importante yo creo que hay clientes que valoran mucho cuando se les pasa un presupuesto y se lee honesto tú te quieres preocupar de temas de seguridad pues tienes esto tú no te quieres preocupar de esto de esto pero a mí no me llaman si realmente fuésemos claros con ese mensaje yo creo que muchas cosas se evitarían porque claro una persona no sabe para una persona tiene que pagar a ti y cree que tú eres el responsable de todo no se da cuenta de que hay una infraestructura de que los temas de seguridad van por otro lado etcétera en el cual tienes unos servidores que tienes que activarlo por petición es decir que tú puedes plantar a un hero con un servidor y no tienes que pagar en un coste inicialmente yo es uno de los grandes avances ese nosotros hemos pasado desde desde lo típico montar un servidor con una infraestructura tal luego Amazon tal eléctrico tal al final hemos cayo en esto pero básicamente porque desarrollamos software no tenemos hay muchos tipos de herramientas más de este tipo que hemos visto solo como ejemplo para llegar a dar mi opinión sobre cómo está esto pero cuántos de vosotros no habéis desarrollado una aplicación no sé cuántas veces he dicho cuántas no sé cuántas de vosotros habéis usado algún servicio y vuestra aplicación ha requerido mandar un correo electrónico me parece algo básico para un registro de login etcétera ¿cuántos habéis montado un servidor de correo? bueno habéis hecho aptK install Exyn 4 y habéis probablemente muchos pues que sepáis que lo que habéis hecho es darle la llave de vuestra casa a medio mundo porque un servidor de correo es lo más delicado que he visto en mi vida los servicios de correo son súper desagradables porque es cuando fallan todo el mundo se te echa encima pero cuando funcionan nadie te dice hostia que de puta madre que llevo 12 años pudiendo enviar correo sin embargo todavía te encuentras por ahí gente desarrollando aplicaciones y ofreciendo servicios pues yo te monto tu Wordpress y coge el tío te monta tu Wordpress te hace tu proyecto muy chulo pero ahora resulta que el servicio de envío de correo el tío cogió y está usando el servidor de acopio en la máquina y te estará un design una cosita ahí para enviar por el puerto 25 completamente sin seguridad de ningún tipo bueno pues igual que hemos visto servicios de este tipo existe Saint Grid existe Postmark existe Mailjet hay cantidad de servicios es decir y funcionan de puta madre a un precio asequible nosotros estamos pagando por toda una infraestructura de envío de correo estamos pagando 7 euros al mes ¿creéis que a mí me compensa montarme un servicio de correo que nunca voy a conseguir ese nivel porque no tengo ni idea de eso por 7 euros al mes o directamente que no es dinero y ellos hacen dinero porque tienen a un cliente como tú porque usan esa misma infraestructura con los conceptos de multitener etcétera etcétera yo creo que es hora de consulta gracias gracias